¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México, esta pequeña sección aquí en el canal donde repasamos semana tras semana cuáles fueron las 10 películas que terminaron en el Top 10 de taquilla en las carteleras nacionales. Pues en esta ocasión vamos a repasar las películas que quedaron en el Top el fin de semana del 4 al 7 de marzo del 2021 pero también como me gusta hacer siempre comenzar estas secciones con cuáles fueron las películas que debutaron un fin de semana como este pero de hace 10 años y este fin de semana tuvimos varios estrenos así que vámonos rápidamente. Un 4 de marzo del 2011 se estrenaba en México la película animada Rango protagonizada por Mr. Johnny Depp. Nunca la he visto pero esa iguana se convirtió en un visual muy icónico por aquellos tiempos. De la misma manera una actriz que comenzaba a convertirse en icónica para la nueva generación era Jennifer Lawrence, debutaba en México Winter's Bone que fue la primera película donde obtuvo una nominación al Oscar y a partir de ahí creo que se convirtió en la superestrella que ahora podemos considerar a la gran Jennifer Lawrence. Y que ahora ya tiene creo dos Oscar si no estoy mintiendo ustedes corríganme en los comentarios no pasa nada suelo equivocarme pero bueno se estrenaban esas dos películas. También se estrenaba Yo Soy el Número 4 I Am Number 4 una película que conozco de título nomás pero nunca la he visto. La que si he visto y es bastante controversial y me extraño de hecho incluso que se haya estrenado en carteleras mexicanas pero así fue I Spit On Your Grave escupo en tu tumba no la original sino el remake del 2010. En Estados Unidos salió en el 2010 acá salió en el 2011 y es un remake de una película clásica de explotación de 1978 pues aquí comenzaba lo que eventualmente se convertiría en una trilogía de películas ¿no? I Spit On Your Grave tuvo una segunda y una tercera parte así que son películas bastante fuertes si les gusta el cine de emociones intensas y fuertes pues ahí está I Spit On Your Grave. Y hablando de películas intensas la que probablemente sea una de mis películas mexicanas favoritas estrenadas durante la última década y probablemente creen que estoy siendo sarcástico pero no el clásico de culto en su propio respecto llamado Perras de Guillermo Ríos que fue la única película que Ríos dirigió y aparentemente fue una adaptación de una obra de él mismo entonces probablemente fue simplemente un sueño de Guillermo Ríos llevar a la pantalla esta película y luego simplemente retirarse. Así que todos ustedes pueden visitar esta gran película bastante peculiar bastante interesante y creo que no pueden decir que son fans del cine mexicano de la última década y no haber visto esta gloria llamada Perras. Pero ahora sí viajemos al presente y hablemos de las películas que se estrenaron el 4 de marzo del 2021 o más bien que quedaron en el top 10 del 4 al 7 de marzo del 2021. Regresando hubo un par de regresos y sorpresas comenzamos en número 10 regresó a las carteleras presencias malditas indico que sube dos posiciones como lo he mencionado en ocasiones previas una vez que están fuera del top 10 realmente es difícil saber de qué posición están saltando de vuelta. Entonces es un juego de asumir posiciones y estoy asumiendo que presencias malditas subió del 12 al número 10 entonces esta película surcoreana de terror regresa al top después de cinco semanas de Darkseid distribución que más adelante se darán cuenta que no es la única película de Darkseid. ¿Y que yo pensaba que Darkseid solo distribuía películas de terror? Pues más adelante se darán cuenta que no es cierto pero bueno presencias malditas vuelve al top. Número 9 ya despidiéndose de la tabla después de cuatro grandes meses probablemente sea un récord probablemente no ya lo estaremos averiguando en los próximos meses. Greenland o el día del fin del mundo desciende un peldaño del octavo al noveno pero repito después de 16 semanas probablemente ya se está despidiendo de nosotros se le está acabando el mundo a Greenland pero como dicen por ahí fue bueno o fue bonito mientras duró. En octavo lugar regresa la película mexicana dime cuando tú esta sube y baja sube y baja aparece y desaparece pues esta sube tres peldaños del onceavo al octavo lugar o al menos así lo estoy interpretando yo para el bien de esta tabla después de 11 semanas repito sube y baja sube y baja pues ahora subió hasta el octavo lugar así que mucha gente fue a verla a las carteleras aparentemente. En séptimo lugar descendiendo estrepitosamente cuatro peldaños del tercero hasta el séptimo tenemos la película de terror rusa The Widow que había subido la vez pasada también sube y baja sube y baja pues bueno ahora cayó hasta el séptimo lugar después de seis semanas probablemente flote por ahí unas cuantas semanas más o probablemente desaparezca no depende lo que se estrene en las próximas fechas. Un debut, el primer debut que hubo esta semana en la tabla en sexto lugar tenemos 10 cosas que hacer antes de dejarte una película con Christina Ricci y no alcanzo a leer quién es el chamo que aparece con ella pero Christina Ricci la recuerdo del póster. Esta es la otra película de Darkseid distribución que repito pensaba o asumía que Darkseid solo distribuía películas de terror salvo que esta sea una película de terror incógnito pues aparenta ser una comedia romántica pero bueno debuta en la tabla 10 cosas que hacer antes de dejarte. Quinto lugar se sostiene en su misma posición de la semana pasada The Croods una nueva era después de 13 semanas una vez que salga Greenland de las tablas esta seguramente va a ser la segunda película más longeva en la tabla con 13 semanas así que The Croods se sostiene en quinto. Igualmente otra película que ha durado bastante semanas en las carteleras es Wonder Woman 1984 sube dos peldaños del sexto al cuarto así que por alguna razón volvió ligeramente a las preferencias del público a pesar de que es una película que ya pueden encontrar en línea sigue siendo relevante ahorita en las tablas. En tercer lugar tenemos Monster Hunter desciende un peldaño del 2 al 3 esta película de acción y ciencia ficción interdimensional con Mila Jovovich cazando monstruos pues bueno descendió del segundo al tercer lugar esta película es de Sony y su descenso dio paso al que fue el segundo estreno de esta semana en la tabla Chaos El Inicio o Chaos Walking que aparentaba ser la primera parte de una trilogía pero si investigan un poco su producción conflictiva se darán cuenta que probablemente no volveremos a ver otra película en esta serie de Chaos Walking pero bueno aquí esta semana debutó en segundo lugar desplazando a Monster Hunter y yo fui a verla el fin de semana coprotagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland creo que es una película que se disfruta meramente en el carisma de estos dos actores entonces si son fans de Daisy Ridley por Star Wars o de Tom Holland por Spider-Man es una película que sin duda no pueden dejar pasar acción ciencia ficción exploraciones espaciales es extraña pero recomendable en mi opinión pero bueno este fue el estreno de esta semana y en primer lugar por tercera semana consecutiva se sostiene Tom & Jerry las tres semanas desde que debutó ha estado en primer lugar y pinta largo para que llegue una película y la desplace así que sepa cuántas semanas va a estar el reinado de Tom & Jerry en primer lugar pero por lo pronto esta es la tabla de este fin de semana y ya lo saben todos los martes tienen cita aquí con una nueva edición del Top 10 México esto es todo por esta ocasión y nos vemos para la próxima ¡Gracias!